Y ahora vamos a esto ya, seguridad, ustedes saben lo que hay ya, hay tantos picapollos, la vaina, para los morenos que aplauden, que se sienten bien. Señores, como les di ahorita una premisa, ustedes saben que siempre traemos artistas de envergadura a nivel nacional e internacional, la calle está dura. Esto nos da de que para estar callados, ya, eso se acabó, que no sepan de Manuel Flow, y de Comiendo con Flow, rueda de prensa por todos lados, por todo el mundazo, y los 30 países que siempre nos ven, que siempre están activos con nosotros, que no se mueven de ahí. Es tiempo de que un par de gente sepan la verdad, de que a veces existen individuos que están bajo un telón, y son los que hacen el verdadero trabajo, para que la gente sepa lo que hay. Vamos a recibir un fuerte aplauso a Hansel, a Cocotealo con nosotros. Gracias hermano, gracias. Vamos hermano, es un placer hermano. Es un placer que me recibas en tu programa, tú sabes, aquí Comiendo con Flow, que es un swing de verdad, tú sabes, aquí, gracias al público oyente que nos está canalizando ahora mismo, que nos está sintonizando, un placer aquí en tu programa, de verdad, es una vida bien chulo. Amén mi hermano, nos sentimos orgullosos de que hayan aceptado nuestra humilde invitación, porque usted sabe que a veces ustedes están cogiendo un sonidito, y como que cogen como su aceite con su cosita, y es bobo a veces, ustedes saben que sin los medios no hay nada. No, 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 es que es así, es que siempre uno trata de mantenerse siempre con los pies sobre la tierra, porque al final, ¿de qué te vale? Estás inflado como una veiga, si tú vas con un mundo de pina, ellas te van a explotar, y si tú no tienes quien te defienda, después, tú sabes que es bobo. Tú como que estás claro, tú sabes que a veces pasan cosas que no están previstas en la vida. Háblame de ti, ¿por qué ciertas personas me han dicho que te has mantenido en el anonimato? Cuando subí la promoción tuya, me dijeron, ¿cuál es ese? Entonces tuve que decirle ciertas descripciones tuyas. Tuviste como que aclarar. Que aclararle ciertas cosas. Para eso tú tenemos aquí en Comiendo con Flow, para que tú le digas a esos 30 países, al público, al mundo, que te vea y sepa quién eres tú y tus logros. Está bueno ya de estar callado. No, claro, claro. Háblame de ti. No, yo, ¿cómo te digo? Lo primero es que yo vengo de lejos, yo vengo de lejísimo. Yo vengo de una zona lejísima, por ahí del sur, por ahí profundo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que a veces tú trabajas en confianza, ¿tú entiendes? Tú trabajas en confianza con personas y tú piensas como que la confianza es lo mismo que el trabajo, ¿tú entiendes? Y es donde está el peligro. Entonces, ¿dónde está el peligro? Cuando usted confía en tu zona de trabajo y tú como que le cedes lo tuyo a otra persona, eso es un error. Y a tú el que vaya subiendo ahora se lo aconsejo, por experiencia, que no le dé su trabajo a nadie. Lo que sea que usted esté trabajando, hágalo usted con su nombre. ¿Tú qué estás hablando así? ¿Tú tienes alguna persona en específico que tú te sientas que se haya robado lo tuyo? O algo que tú dices, bueno, yo hice esto y fulano fue que todo el mundo piensa que él. Vamos a hablar claro aquí. Hoy vamos a decir todo lo que hay aquí. Encomiendo con flujo al mundo. Vamos a ver, Hans. No, 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 no que siento que me hagas robado, ¿tú entiendes? No que siento que me hagas robado. Porque al final todos los sonidos te han hecho, ¿tú entiendes? Los sonidos, los sonidos fueron antes y hoy son de nuevo. Lo que pasa es que, como te digo, cuando tú destacas un flow, sino que tú el que esté haciendo el flow que yo hago, de Dembo Sin Key. Hájense, tú me lo estás como... Me lo estás... Yo te lo estoy disfrazando. Oigan, me le está echando agua la vaina. Hay una balsa de ladrones de flow aquí. Porque sabemos que los bits vienen hechos, pero hay una forma de mezcla que son autóctonas de cada productor. Eso es lo que estoy diciendo. Háblame de lo que está pasando ahí. ¿Qué pasó ahí? Porque si nos vamos a eso, si nos vamos a eso, después del Don Amato el mundo hecho Dembo Sin Key, no hay un solo productor que no se haya quedado sin hacer Dembo Sin Key. ¿Tú eres el creador de lo Dembo Sin Key? Claro, usted. Pero hay mucho tiempo que tienen a uno engañado aquí. Eres tú. Ok. Y yo vivía peleando, porque yo siempre fui partícipe. Yo decía que mientras menos cosas le ponían a lo Dembo, como que se pegaban más fácil. Porque, como te digo, eso es el sentido de la mezcla. ¿Tú entiendes? Lo que te digo es, porque lo importante no es que tú tengas un key, que tengas un snark, sino que tú sepas mezclar con sentido. ¿Tú entiendes? Es que tú le sepas del mambo. Y tener la vibra, porque claro... ¿A qué tú le llamas mezclar con sentido? Ahora, se está mezclando a lo loco, hay mucha porquería, tú sientes en la calle. ¿Qué está pasando? No, pero a pesar de esto, la música se trabaja con tono, es lo primero. ¿Con tono? Todo. Lo que usted vaya a hacer puede ser un Dembo, una Guaracha, lo que sea, pero tiene que tener un tono, porque a la gente lo que le den el oído es la melodía. Y si usted no tiene melodía, usted no tiene música. Hay gente que piensa que para hacer un micrófono y tirar tres letras, y tienen mil años tirando tres, cuatro letras, pila y disco fajándose a letras, pero si usted no tiene un tono, usted no va a conectar. Usted tiene que tener claro lo que usted está haciendo. Tiene que ir de acorde al oído del oyente. Háblame de tu nombre actual para que lleguemos al anterior, porque tú tenías otro nombre antes, porque ya yo sé toque, tú cantabas y vos sabés de todo. A mí no me estés dando con toque, porque sabemos todos. No, pues yo cantaba. Tú estás vivo. En anterior cantaba, te dije. A mí no me ven con que tú cantabas, que tú estás vivo, que cuando viene a ver secuelo una barra. No, porque nadie sabe. El mundo de la música es como loco, porque yo empecé como artista, y hoy en día soy un productor. Un productor de envergadura. Es un tema que sonó tuyo por ahí, con el fótel y vainita. Y dame una cosita de los dos. ¿Con el fótel? Vamos, 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 vamos. ¿Qué te digo, Manuel? ¿Sabes qué pasa, Manuel? ¿Sabes qué pasa? Dame una cosita. No, porque el hecho, porque el hecho, tú entiendes, hay artista a veces, hay artista a veces, y cuando te ven que tú eres productor, y ven que tú cantas durísimo, se sienten como celos, y te dejan de atestudiar de todo, porque después dicen, coño, tú me ves estudiado, porque tú eres artista también. Pero compláceme con una cosita. Entonces, esa parte, no, porque tú sabes, tú escuchas, cuando le digo, me lo imagino, un domingo de circuito, me lo imagino, dale, dale, eso sonofila aquí, rompido de verdad. Pero tú sabes, tú tienes que cumplirme con lo que es Comiendo con Flow, y a ese público, tú lo complaces, y le tiras un pedacito del domingo, y ya somos felices, y seguimos tranquilos aquí en nuestra entrevista. ¿Quiere que te tirelo, Elízo? Dámelo. Vamos a eso, señores, en vivo, esto es exclusivo, lo que alcanza, está con usted y hazlo. Ya, que se lo estáis aprendiendo para tirar otra vez. Yo cantaba, yo cantaba, yo lo que quise, es el flow, es nada, te juro. Señor, el chamaquito de jamón, queso y pollo, virtuales, guandules, todo junto, ensalada verde, ensalada rusa, ensalada más media. Bueno, me siento orgulloso de tenerte aquí, porque veo que vale la pena que la gente sepa de tu verdadero talento. Dime de tu nombre anterior, ¿cómo te llamabas? Anteriormente, Hansel el de la H, incluso en el registro, mi registro, mi nombre que está registrado. Hansel el de la H. En mi IP, Hansel el de la H, pero popularmente me conocen como Hansel la Cocotealo, en el mundo de los productores, en el mundo de la música. Es mi nombre más conocido. Al final, la industria sabe. Te guamo en tu nombre y tú me vas a dar una decisión de esa persona. A ver qué tú dices. Dime de la Greña. Un trabajador. Un trabajador. Sí, Greña, un trabajador. Leo RD. Un trabajador incansable también. También. De la otra generación, de DJ Patio, esa gente, que tuviste oportunidad de compartir con él. No, en verdad no tuve oportunidad de compartir con ninguno. O sea, con el único que tuve una cercanía así fue por Instagram, me pasó su número, fue con Nipo. Con Nipo. Nipo 809. Y el cable, ¿no has tenido contacto? Ah, sí, con el cable, sí, el cable. El cable es el componente. Sí, el cable sí. Y es escuela, hay muchos temas que se pegaron aquí que son de cabo. Claro, el cable, My Studio, turísimo. My Studio. En Alta hay todo el mundo ahí, con el Chima. Sí, el cable me la pegó mucho. Eso es bien. ¿Con qué venimos? Venimos con estilo nuevo, venimos con otras fragancias, otros colores. ¿Qué tenemos debajo de la manga? Oh, debajo de la manga. Atención copiones, pasen por allá personal para que le lleguen a la vaina porque él nos da silla. ¿Tú entiendes? Yo tengo ahora mismo un tema que anda durísimo con Jason La Melodía, el Biri Bim Bon. Tiene un boom, Biri Biri Bim Bon. Eso está aquí. Saqué un disco en estos días con este chamaquito con un nuevo talento, Vuelti. Sí. Cuando viene a ver, anda un disco con Harrison el Cubano que viene para la calle, anda en Monaco, en Yomer El Meloso. Este es el que tenemos puesto ahorita, el tema. Tengo Galí con el Yara que anda durísimo, rompiendo. Tengo Boy también con el Yara, tengo pilas de proyectos en la calle y en estos días sale otro de Jason. Pero es decir, toda la caricia en ese video, aunque sea por arribita, el de Vuelti que pusimos hace un momento para que se vea de los machuqueos y la cosa que está produciendo el Hansen para que se vea. Tú sabes que por motivo de Copi-Rai el sonido no, sino las imágenes. Lo que más o menos solo no son las imágenes. Lo vamos poniendo ahí. ¿De dónde eres originalmente? Lo que el señor dice, pero lo que el señor dice, yo soy sureño. ¿Pobre sureño? Sí. Específicamente. Barahona. Barahona. Sí. ¿Cómo te sientes cuando vas a Barahona? ¿Tienes mucho que no vas? Tengo, tengo, como un men. Un men y pico. ¿Tú estabas allá? Sí, no, porque fue que en, tú sabes que en Navidad yo no pude, yo no pude ir para Bahena, para, en Navidad yo fui como, como el, fue como el 23, por ahí, el 17, por ahí, ¿verdad? 17, por ahí yo estaba allá, como no iba a poder estar para los días festivos, porque tú sabes que aquí es un jaleo increíble, entonces me fui en esos días para allá. Bien. ¿Cómo está el meneo para los chamaquitos? ¿Tú estás, tú estás tibio, tú estás fuerte? No, no, específicamente de eso te quería hablar. ¿Tú estás cómodo? Vamos, vamos a hablar claro. Te quería hablar de eso, te quería hablar de eso, yo tengo un concurso ahora con los nuevos talentos. ¿Tienes un concurso? Sí, le abrí un concurso, yo abrí un proyecto ahí donde van a participar ya la Albert Diamond, Tato LX5, Harrison y ya, y se le un con un capel dado, pero a mi estilo, entonces ahí yo abrí un concurso para darle la oportunidad a un nuevo talento de que el que gane el mejor verso, ¿tú entiendes? Tenga la oportunidad de salir en ese disco para darle impulso a su carrera, pero... por eso también. No, 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 eso me auguste para yo colarme ahí y ya, y es esta vaina. También lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿tú entiendes? Porque hay muchos que son duros, yo observado que hay demasiados que son duros, entonces para mí como que me da vaina solamente le he hecho un solo, entonces después de ese yo voy a hacer como un malestar de ellos, yo voy a cogerse y le voy a hacer un disco con tu video, se lo voy a lanzar, ¿tú entiendes? Señor, lejate el tapo ya, amigo, mirenlo ahí, antes tenemos las imágenes del video, señor, mirenlo ahí, háblame de ahí. Ese disco es con Vuelty, ese disco tiene buena proyección porque ese chamaquito es bueno, Vuelty, tienen que ayudarlo, tiene par de gente que le están pum pie, pero tienen que soltar el mandal porque el chamaquito va a ser bueno, tiene talento, tiene talento, el chamaquito en verdad lo aplica. Hay que ponerle par de grilletas, hay que ponerlo atento, sacarlo del entorno que tiene. Ese chamaquito hay que ponerlo en pie, lo que lo pueden ayudar que le den porque el chamaquito está heavy de verdad. Dale la compañía, entonces vamos, vamos a tener que tomar tal carta en el asunto, ya tú sabes, dos bates cada uno. Igual te camines por ahí, como lo hacíamos a Colmire, usted lo que se ve a costar. Ah, tu compañero fenómeno. Coño, Manuel, qué heavy loco tu programa. No, no, mi hermano, gracias por estar con nosotros aquí, aquí siempre va a ser tu casa, aquí es un sitio donde tú puedas hablar claro, aquí no hay miedo, de un programa que no es de chisme, sino de adelantar cosas y de poner las cosas claras. en verdad, ¿sabes que siempre? Y a mí me gusta así. A mí siempre me gustan esa gente, así que entiendes, que siempre le gustan poner las cosas claras, porque son gente que hacen voz de lo que son usados, ¿entiendes? Claro que sí. ¿Dónde estás ubicado? ¿Tienes una ubicación de que a los muchachos les pueda llegar por lo menos el barrio? Claro, claro, yo estoy ubicado aquí en Lucerna, próxima a la casa de la piscina, ahí estoy ubicado en mi estudio. Tú estás cerca de aquí. Tú estás cerca de aquí. Tú estás cerca de aquí. Yo siempre le digo, no, porque en tanto, porque en tanto, siempre se lo pongo cómodo, porque yo fui un... Lo ayuda. Sí, yo fui un joseador, ¿tú entiendes? Entonces, yo me hice productor por no tener donde grabar y por no tener una gente que me grabe. Te cansaste. ¿Tú entiendes? Y por eso yo me hice productor. Y del maltrato. Me hice productor por eso. Era muy difícil. Ahora es que hay muchos productores, antes habían poco. Antes habían poco, entonces los productores que estaban puestos, lo que estaban eran atención para lo que están para lo que estaban sonando. Para lo que estaban sonando. Entonces yo, coño, ¿cómo que yo voy a hacer la vuelta? Entonces, el Yara y yo, tú sabes que el Yara y yo hemos sido componente del tiempo, yo coño, para grabar y aprendí yo a producir entonces. Porque yo sabía más o menos producir, pero no le hubiera puesto atención de que al full, porque yo lo que hacía que era vaina danza, el trapo y cosas así. Y no me hubiera puesto de que para esa vuelta hay que den bo. Perfecto. Pero le di duro ahí. Hermano, ¿cómo te podemos localizar tus redes sociales para que los tigres le lleguen? Oh, me pueden seguir en Instagram arroba Hanselagocotealo, Facebook arroba Hanselagocotealo, YouTube arroba Hanselagocotealo, en TikTok arroba Hanselagocotealo y donde quiera que tú me pongas, en todos los discos que están sonando, que no digan así, fui yo que lo hice. Ahí está. Y háblame de un gordo amigo mío que tú andas por ahí, ahí háblame de eso. Arcy Promotion, Arcy Promotion, no de la red, de la red, Arcy Promotion, de la red. Todos los nuevos talentos que quieran hacer y que vayan a Mediatur, tienen que tirarle, Arcy Promotion, así mismo su página de Instagram, tienen que tirarle que el loco se mueve de verdad. Ahí está. Señoras, fuerte aplauso para un chamaquito que quiere seguir adelante y sin problemas, sin dejar huellas, huellas negativas, todo el costitivo. Usted dice a él, muchachos, díganme que yo tengo la coneja aquí, mi por ciento, que yo no soy pariguayo. Claro, a ver saben lo que da. Señores, esto es Comiendo con Flow, lo vamos a dejar hasta ahí hoy, tranquilo. Vamos a dejarlo con los videos internacionales para cumplir con la gente y le damos. Y mañana nos vemos que estamos full de entrevista mañana en Comiendo con Flow internacional. Nos vamos lejos mañana. Dale. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.